Bueno, vamos a presentar con las palabras, empezamos con la candidatura. Muchas gracias, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta nuestra primera nueva comprensa. Gracias Luis, muy buenos días a todos y a todas. Y el día de hoy iniciamos pues esta nueva comprensa con un tema que para las personas, las familias, el Estado y el país es viva. Que es el acceso al agua. Así que gracias por acompañarnos. Estamos claros que el agua pues es de todas y de todos. Y nosotros necesitamos garantizar el derecho al agua que tiene cada uno de sus habitantes, de las familias y de todo el Estado. Me gustaría iniciar compartiendo con ustedes para mí dos datos de muchos, porque tenemos muchísima data, que son fundamentales para entender el contexto de lo que estamos viviendo, dimensionar la magnitud del desafío que tenemos y que es un tema, como lo ha dicho Luis muchísimas veces, derivado del cambio climático, también del crecimiento poblacional que tenemos y de las condiciones geográficas que tiene cada comunidad, que tiene cada Estado. El primer dato que quiero decir es que siete de cada diez mexicanos habitan en una zona que tiene sequía moderada, que tiene sequía severa o extrema. Que eso es un tema muy importante, esto quiere decir que es un tema nacional. Segundo, que en 21 entidades, más de la mitad de la población sufre falta de agua, esto es información del INCO del mes pasado. Así que estamos claros que es una realidad que es apabullante, que es un desafío, que no escapa a Nuevo León, ya lo vivimos, lo sufrimos, tuvimos una atención profesional a la crisis, lo que no se hizo en 20 años o más, se logró en dos años con inversiones importantes, tanto del gobierno federal, del gobierno estatal, de los empresarios, con la participación, yo diría que de todos, en Nuevo León, con mucha solidaridad y con mucho trabajo, pero precisamente por eso debemos de haber aprendido y empezar planeando mejor. ¿Qué estamos proponiendo? Bueno, estamos claros que hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, no podemos hacer todas al mismo tiempo, pero sí debemos de ponerle un foco a encontrar juntos soluciones que sean, por un lado, holísticas, por otro lado, que sean innovadoras, multidisciplinarias, por otro lado, y para nosotros es muy importante, que sean incluyentes y que sean justas. Entonces, en ese sentido, bueno, y un tema muy importante también, que sean de largo plazo, ¿sí? Eso es un tema que nosotros subrayaríamos, porque para nosotros es fundamental que veamos qué va a pasar, qué nos imaginamos que va a pasar, planear, monitorear, medir y poder plantear esas soluciones de largo plazo que se necesitan. Para ello, nosotros hemos estado hablando con muchos expertos, es un tema que Luis también conoce bien, que se ha metido a profundidad, que yo lo viví con la crisis y me tocó también atenderlo, y que tiene que ver con cómo podemos proponer medidas legislativas que sean en ese sentido focalizadas en temas tanto para lograr la sustentabilidad como para lograr la seguridad hídrica, ¿no? Y hemos platicado de focalizar en varios temas. El primer sector y no menos importante es el campo, ya Luis abordará sobre eso en un momento más, el tema de la industria, el tema del comercio, en el tema del campo estamos claros que el 70% del agua se va al campo, pero también estamos claros que un poco más del 30% se desperdicia, de ese 70%. Entonces, un tema para nosotros que va a ser fundamental y ahorita vamos a andar en el tema. ¿Qué pasa con el campo? Y este es un proyecto que desde hace muchos años ha estado yo involucrada, y es que los productores del campo tienen desconfianza, se les ha promeditido tanto y han tenido tantas decepciones que ya no quieren a veces escuchar de nuevos procesos, de propuestas de tecnificación del campo, que eso es para nosotros un tema fundamental y hemos estado también recientemente hablando con expertos y ya podremos ahorita abonar. Para mí lo más importante es que todos estos proyectos y todas estas propuestas que llevemos al campo realmente sean de un ganar-ganar, y eso es parte de las propuestas legislativas que vamos a estar haciendo. El segundo sector que para mí y para Luis es fundamental es el de los hogares. Primero porque todos tienen derecho al agua, pero segundo porque también en los hogares es donde se desperdicia alrededor o más o menos del 30% del agua. Entonces necesitamos volcarnos a crear esa conciencia del cuidado del agua, de una cultura del cuidado del agua como se hizo hace muchísimos años. No cuando hay crisis, sino siempre. Sobre todo con las escuelas, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, en la familia. Este es un tema primordial. Y el tercer eje, digamos, o sector, pues son las nuevas fuentes de abastecimiento. Hemos escuchado de muchos proyectos por muchísimos años, algunos que se terminaron consolidando en estos últimos dos años, pero otros de largo plazo que necesitamos evaluar y acelerar el paso, sobre todo un tema fundamental, el financiamiento. Y ahí el llamado, pues es a un mayor financiamiento también por parte de la federación. He dicho sea de paso y lo hemos dicho, Conagua tuvo en este sexenio, pues un... una bajada de presupuestos de más del 80%. Un recorte espantoso. Entonces, ese es un tema muy importante, no nada más de presas, porque ahí también dependemos de la lluvia, estamos hablando de diferentes fuentes, y hemos hablado de la desaladora, que Luis también ha profundizado en el tema, y que ahorita también podrá compartir más. Así que, no es ciencia ficción, son cosas que ya existen en el mundo, existen aquí cerca. Existen en México. Sí, ya existen en México, en Baja California, nada más en Texas hay más de 50 plantas desaladoras desaladoras que están aquí al lado, en California, en España, en fin. Ejemplos hay muchísimos, ejemplos que ya están probados, que tienen mucho tiempo, inclusive trabajando con la sociedad civil, con los ambientalistas, y que podemos nosotros aprender y poder hacer planteamientos inteligentes para poder acelerar el paso hacia proyectos como esos, en donde definitivamente se va a requerir de coinversiones tanto del gobierno federal como de las empresas, etc. Y que es un tema regional que abona a un tema de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, etc., en donde vamos a estar trabajando. Así que, desde el Senado, pues Luis Donaldo y yo hemos propuesto impulsar esa nueva normatividad que nos ayude a enfocar en Cuidado al Agua desde esta perspectiva regional. Hablábamos el otro día de que podamos focalizarla a cambios de hábitos, a un cambio del sistema y a cambios en las nuevas fuentes de abastecimiento que puede tener nuestro Estado. ¿Cómo? Proponiendo una ley integral que regule la gestión del agua, que es un tema para nosotros muy importante, que haya una real medición, un real monitoreo, una real clareación. Ya sabemos cuáles son los riesgos, ya sabemos qué puede pasar en el futuro con el cambio climático y demás, cómo va creciendo la población. Entonces, podemos impulsar que exista realmente una planeación estratégica con monitoreo, con evaluación. Por otro lado, y también Luis ha tenido esa bandera, el tema de la reforestación, que es fundamental, y la conservación de cuentas hidrográficas, la regulación del agua en sectores clave, los incentivos para captar agua de lluvia, en fin, nuevas propuestas que hay que impulsar de mayor forma. Insisto, el tema de la ampliación del presupuesto y de financiación por parte de la Federación. Así que, el acceso al agua, y no me dejará mentir, ha sido una de las grandes demandas que hemos escuchado en nuestros recorridos por parte de la población, en todos lados. Así que, estamos claros que este es un tema de interés nacional, es un tema vital para todos los seres humanos, que también tiene que ver con la energía, y también tiene que ver con una posible crisis alimentaria, si no cuidamos esto el día de hoy. Así que, eso es lo que, con lo que quiero empezar como contexto, y le paso un micrófono a Luis para profundizar en la humanidad. Muy buenos días. Y, como bien dice Marta, tenemos una, emergencia climática en todo el mundo, y una de las principales consecuencias que nos ha venido a azotar aquí en el Estado de Nuevo León, a nivel regional, pero también, como podemos ver en otras partes del país, a nivel nacional, es precisamente el estrés hídrico que estamos sufriendo por una muy mala planeación del abastecimiento de nuestra, sobre todo de nuestras zonas urbanas. Se estima que para el 2050, más del 80% de toda la población mundial va a estar viviendo ya en un centro urbano. Al día de hoy, aproximadamente, solo el 3% de toda el agua mundial es agua dulce, agua, pues, que puede ser potable o potabilizada. Eso quiere decir que más de, prácticamente, toda el agua del mundo está en los océanos. La manera en cómo hemos ido deforestando nuestros centros urbanos ha hecho que perdamos esa captación de humedad, esa retención de humedad y esa evaporación natural que las propias plantas hacen y generan las nubes de lluvia. Todo eso, bueno, ya lo dijimos, ya está, así que el problema ya está muy sobre diagnosticado, ya sabemos lo que hicimos más. Hacia adelante, ¿qué es lo que necesitamos? Voy a resumir más o menos lo que dijo Marta, son tres cosas. Primero, es un cambio de hábitos. Esto es a nivel personal, es a nivel social, son hábitos de consumo y la relación que nosotros tenemos con el agua. Es una relación que tiene que cambiar para siempre. No puede ser una tregua momentánea para que una vez que pase la crisis del abasto volvamos otra vez a derrochar el agua como si no hubiera mañana. Porque literalmente si la seguimos derrochando no habrá mañana. El segundo es un cambio de sistema y esta es la parte toral de toda la propuesta que tenemos que hacer si queremos que sea sostenible a largo plazo porque ahorita en el tercer eje voy a hablar de nuevas fuentes de abastecimiento empezando por la desalinizadora como bien dijo Marta. Pero de nada nos va a servir traer nuevas fuentes de agua si no cambiamos el sistema de riego o más bien el sistema de abastecimiento que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el principal usuario del agua potable que tenemos en México es el campo. Este es el total de agua que tenemos en el país. Una cuarta parte es lo que se utiliza para consumo humano es decir para consumo doméstico y consumo industrial solo una cuarta parte cuando vienen las sequías cuando vienen los recortes luego luego queremos encontrar al culpable y seguido nos vamos con las grandes industrias decir es que ustedes utilizan mucha agua y si, si lo hacen pero incluso todas las concesiones industriales están dentro de esta cuarta parte de toda el agua que se consume a nivel industrial y doméstico. Eso quiere decir que tres cuartas partes mucho más de la mitad son lo que se utiliza por el principal usuario que es el campo. Esto tampoco quiere decir y ojo que debemos de satanizar el campo claro que no al contrario el campo es el principal afectado aquí déjenme les explico ¿por qué? porque década tras década lo que tenemos en el campo son malas estrategias de riego y tenemos una actitud gubernamental en donde década tras década abandonamos más al campo el productor agrícola y el productor pecuario el día de hoy tienen prácticamente todos las mismas tecnologías de riesgo de riego y abastecimiento de agua que teníamos hace 50 años y esto lo digo con conocimiento de causa tengo una familia de productores agrícolas y de cuáles a mi la vida me importa entonces son realmente pocos los productores del campo que tienen acceso a suficientes recursos para tecnificar inteligentemente el abastecimiento de agua de sus tierras entonces otra cosa que dijo Marta que es muy importante es que también a mí me entusiasma no estamos sugiriendo que se invente el hilo negro estamos sugiriendo que se apliquen cosas que ya se han aplicado no nada más en otras partes del mundo ya en México y tenemos un buen ejemplo en Aguascalientes en el distrito de riego 01 en como precisamente la tecnificación del campo y la generación de datos de riego y de abastecimiento de agua permite que los productores agrícolas de ese sector de riego de ese distrito de riego hayan multiplicado exponencialmente su producción por ende sus ganancias reduciendo hasta en más del 50% el agua que utilizaba es decir de esta que solamente se aprovechaba porque estas dos se desperdiciaban estas son las tres que se usan el campo estas se aprovechan estas se desperdician estas ya se guardan y ahora estas dos son las que se usan industria y consumo doméstico y campo de manera efectiva y el campo le va mejor con esta tecnificación eso quiere decir que el 50% de todo el agua que antes se desperdiciaba el agua total que tenemos que antes se desperdiciaba o que ahorita se desperdicia pues se puede aprovechar para almacenamiento y posterior consumo humano y aquí les voy a dar un dato que a mi me dejó el ojo cuadrado y esto no lo digo hoy lo dicen expertos en sistemas de agua y de riego con la tecnificación inteligente del campo Nuevo León no necesita al menos en el futuro no solamente próximo sino incluso hasta mediano no necesita nuevas fuentes de abastecimiento de agua nos llueve lo suficiente cada año para poder abastecer a toda la región si tan solo dejamos de desperdiciar el 50% del total del agua que tenemos como lo estamos haciendo el día de hoy por malas técnicas de riego o abastecimiento para el campo y esta es una deuda histórica no solamente que se tiene con la población para el abastecimiento de agua potable esta es una deuda histórica que tiene México con el campo que es el principal usuario del agua pero también es la génesis de todo nuestro sistema alimentario nacional es la base de nuestros tratados de libre comercio y el día de hoy que no estemos volcando muchos recursos para poder tener nuestro campo a la altura de lo que debe de tener México para México y para el mundo me resulta absurdo 30 años después de tratados de libre comercio entonces eso es lo que necesitamos el día de hoy en Nuevo York y en México cambio de hábitos cambio de sistema al tecnificar el campo y regarlo de una manera más inteligente y finalmente ahora sí nuevas fuentes de abastecimiento de agua empezando lo hemos hecho muchas veces por una planta desanilizadora de agua que sea un proyecto regional no nada más para Nuevo León porque Tamaulipas tiene la misma situación el sur de Valle en Texas tiene la misma situación partes de Coahuila tienen la misma situación y todos en conjunto podemos invertir de manera por así sindicada para poder generar una buena planta desanilizadora como las que existen en Texas como las que existe en San Diego para toda la región noreste de país entonces esas tres son digamos que las cosas que debemos hacer como país como región y me atrevo a decir como planeta en los próximos años si queremos realmente tener una supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta y esta es la agenda toral de nuestro trabajo por el agua que tanto Marta como un servidor habremos impulsado desde el Senado de la República para Nuevo León y para todo el mundo por el agua como un servidor que nos juntamos que podamos ¿verdad? y es y la todo